Los IR1, IR2, IR5, CR1, CR2 que completaron su proceso entre diciembre del 2022 o noviembre, porque hay personas incluso que quedan de noviembre, noviembre de 2022 y marzo del 2023. Noviembre del 2022 y marzo del 2023, esas personas podrían recibir cita consular ahora en el mes de septiembre. Y las demás categorías, por ejemplo los F2A que completaron su proceso en final del 2021 y que tienen fecha prioridad 1 enero del 2018 hacia atrás, podrían recibir cita consular. Las demás categorías que completaron entre el 2020 y agosto del 2021, también podrían recibir una cita consular ahora en el mes de septiembre. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mil gracias por su amable sintonía. Somos López Migration Service, Carretera Santiago Tamboril, Plaza Vitar, segundo nivel. Que la pasen bien y que sean felices. Bye, bye. López Migration Service presentó Migración al Día. Hasta el próximo programa.